Aquí Satu de SFDK desde España, mucho amor a todas mis peñas de Colombia y os invito desde aquí a que visiteis hhcolombia.com y os enteréis de todas las movidas que están pasando por aquí. Pop-Up Arcade 2011, 15 años en el juego, dilated peoples en full effect, let's go. Pop-Up Arcade 2011, 15 años en el juego, dilated peoples en full effect, let's go. Pop-Up Arcade 2011, 15 años en el juego, dilated peoples en el juego, dilated peoples en el juego, dilated peoples en full effect, let's go. Pop-Up Arcade 2011, 15 años en el juego, dilated peoples en el juego, dilated peoples en full effect, let's go. What's going on? It's your man DJ Young Fresh here with the Lords of the Underground. Straight from the USA. Make sure y'all check out hiphopcolombia.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!